Las estanterías para pallets juegan un papel crucial en la productividad de los almacenes y centros de distribución. Cuando se utilizan de forma segura, optimizan el espacio de almacenamiento y permiten una recolección rápida y sencilla de los artículos almacenados. El tamaño y la complejidad de los sistemas de almacenamiento varían significativamente de un almacén a otro. A pesar de las variaciones entre estructuras, hay algo que no varía. Los diferentes sistemas se conforman por muchos componentes que cuando se combinan contribuyen a su estabilidad y funcionalidad. Quédate aquí para que hagamos una radiografía de los sistemas de estanterías y descubra los componentes básicos. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información, mientras se protege de riesgos pero con fácil acceso y en el menor espacio posible. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Instalaciones. Episodio número 78. Radiografía del almacén. Descubre cómo se conforma la estructura en un sistema de estanterías. No, esta no es una clase de anatomía, pero sí trabajaremos con radiografías. Pasemos pues a descubrir los componentes básicos de un sistema de estanterías. Los marcos, puntales verticales y tirantes para estanterías de pallets. Una estantería para pallets consta primeramente de marcos de acero que a su vez están formados por columnas que también se llaman puntales, el arriostramiento horizontal y el arriostramiento diagonal. Las columnas verticales son los dos componentes verticales a los que se sueldan o atornillan los tirantes. A ellas también se unen las vigas de las estanterías que soportarán los pallets que contienen la carga que debe soportar la estantería. Luego, los tirantes horizontales y diagonales son componentes que conectan los dos puntales entre sí. Están configurados para contribuir a la estabilidad del sistema. Los tirantes varían en número en función de la altura del marco. Su papel fundamental en la estabilidad de la estantería y hablando de seguridad, los tirantes que se han deformado debido a daños deben controlarse muy de cerca. La estructura que se obtiene al combinar las columnas delantera y trasera y los tirantes se llama marco. La profundidad de un marco, es decir, la distancia entre la columna trasera y la delantera, puede variar según el tipo de sistema de almacenamiento. Placas base y anclajes. Las placas base se sueldan a la base de una columna. Algunas veces también puede ser atornillada. Su función es distribuir el peso de la estantería en el suelo y permitir que se ancle de forma segura con pernos de anclaje. Los anclajes o pernos de anclaje se utilizan para asegurar el sistema de estanterías al piso del edificio y así mantener su posición. Las normas exigen que el sistema de estanterías esté anclado al suelo con al menos un anclaje por placa base. Esta configuración permite que el sistema de estanterías resista mejor las fuerzas, como terremotos, viento o impactos accidentales en los extremos inferiores de las columnas. Placas de nivelación. Las placas de nivelación son elementos que se ubican bajo las placas base en los casos en los que hay un suelo irregular o no perfectamente plano. Nos permiten asegurar la nivelación correcta de toda la estructura. Esto garantiza que la estructura esté bien equilibrada y nivelada, lo cual es imprescindible para un funcionamiento seguro. Hablemos ahora de las vigas, clips para vigas y barras de seguridad. Las vigas son los componentes estructurales horizontales del sistema de estanterías. Soportan el peso de las cargas almacenadas, generalmente paletizadas, y lo transfieren a las columnas a las que están conectadas. Para garantizar la integridad del sistema, es esencial controlar la deflexión o hundimiento de las vigas cuando se colocan cargas pesadas sobre ellas. Las vigas se fijan a las columnas con clips para vigas, y es muy importante verificar periódicamente que todas las vigas tengan instalados sus clips. La falta de estos podría provocar que en la operación normal de un montacargas pueda golpear hacia arriba una viga, ésta se desconectaría de su columna y caería al suelo junto con la carga que soporta, lo cual puede ser catastrófico. Las barras de seguridad están recostadas sobre las vigas delanteras y traseras, y están destinadas a soportar temporalmente los palets cuando están mal colocados. Aunque son opcionales, se recomiendan para ayudar a evitar la caída de los palets. pueden ayudar a prevenir accidentes que pueden lesionar gravemente a los empleados y dañar la mercadería o los sistemas de almacenamiento. Los espacios de almacenaje que nos quedan en esta estantería que ya describimos se llaman bahías y celdas o alveolos. Una bahía se refiere al espacio entre dos columnas verticales. La celda es el compartimiento o espacio entre dos columnas y en un mismo nivel de vigas. El espacio ocupado por cada palet en una celda se llama posición o ubicación. Una celda puede albergar una, dos o tres posiciones, dependiendo el tamaño de los palets. Las placas de capacidad de carga, también llamadas placas de características. La placa de capacidad de carga que normalmente se coloca al final o al principio del pasillo, es un método de señalización destinado a indicar la capacidad de carga nominal del estante y el peso máximo que puede soportar. De estas placas ya te hablé en uno de mis videos cortos del cual te dejo el enlace aquí arriba. La placa debe incluir la capacidad máxima de las vigas, la capacidad máxima de la bahía y la información del fabricante del bastidor. Además, en la placa se puede incluir una referencia a los planos u otros documentos aprobados que establezcan la carga máxima permitida para un compartimiento determinado. Debe colocarse donde los operadores puedan leerlo. Si toda la información contenida en la placa de carga es estándar para una bahía, pasillo o sección del rack, una placa es suficiente para toda esa zona. Conocer los componentes básicos de una estantería te permite, entre otras cosas, asegurarte del buen estado de todos ellos, porque debido al ritmo de las operaciones, los daños a los sistemas de almacenamiento son inevitables en todos los almacenes. La seguridad de tus empleados, mercancías, materiales y del edificio depende de prestar mucha atención a tus sistemas porque su integridad se ve afectada y aumenta el riesgo de colapso. La mejor manera de prevenir accidentes es conocer los distintos componentes y de esa forma podrás reparar o reemplazar las piezas dañadas de manera eficiente conforme se vaya detectando. Si quieres más información sobre estos u otros componentes adicionales o sobre los procedimientos de inspección y mantenimiento, escríbeme en comentarios. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.